La piña mayanesa es una de la gran variedad de frutas que se producen en el departamento del Meta. Este departamento que por años ha sido azotado por la violencia, hoy en tiempos de paz, vuelve a convertirse en una tierra de frutos dulces, que sustentan la vida de los campesinos de esta región del país. Agropiña Fruppi nace en el corazón de este departamento. Inicialmente, pues nosotros arrancamos con esta idea de negocio, pues gracias a que nuestra familia es productora de piña mayanesa en el municipio de Puerto Rico, Meta. Son una ibaguereña y una bogotana de nacimiento, pero mujeres llaneras de corazón. Ellas, como mujeres emprendedoras, sacaron su tesón y ganas de salir adelante. Gracias a eso, hoy cuentan con un sistema productivo al cual Fondo Emprender le otorgó en el año 2016 cerca de 115 millones de pesos. Decidimos, gracias a una convocatoria que hubo, pues, en terna de la universidad, presentarnos a Fondo Emprender, la verdad, no conocíamos como tal de la entidad, no sabíamos que, pues, nos apoyaban con un capital semilla, de ahí arrancó, empezamos el proceso, a montar el proyecto, a fortalecerlo, pues, en cada semestre lo íbamos fortaleciendo con los profesores. Actualmente en Agropiña se produce piña empacada al vacío al natural, con sal, sal y pimienta. Están en el proceso de sacar al mercado nuevos sabores y frutas para que la actividad comercial siga ampliándose y así poder generar muchos más empleos en el departamento. Pues realmente es muy gratificante, nos sentimos muy orgullosas que a nuestra portada pudimos tener nuestra empresa, pudimos generar un empleo, damos oportunidades para madres, cabezas y familias, población vulnerable, a jóvenes sin experiencia. Este proyecto favoreció en 2015, que comenzó producción, casi un año después, está próximo a condonar su capital semilla. Y aunque manifiestan que es un proceso riguroso, exigente y de cuidado, siempre se cuenta con gestores de la unidad de emprendimiento que le aportan al desarrollo y el sostenimiento de la empresa. El acompañamiento, el beneficio que nos ha otorgado para poder crear esta empresa ha sido de verdad muy gratificante, y el beneficio de la empresa ha sido de verdad muy gratificante,